Ha sido un año increíblemente exitoso. Comenzamos en mayo 13 con nuestra inauguración por nuestros 10 años en lo que es en la industria del doblaje. Fue una noche inolvidable, inolvidable. Estuvieron presentes 250 personas y la mitad de ellos fueron, más de la mitad, fueron todos clientes. Nos correspondieron muy lindo todo, la verdad. Todo el mundo nos apoyó a esa noche y el resto eran, por supuesto, empleados y algunas amistades cercanas a nosotros. Pero fue una noche completamente inolvidable donde la primicia de esos 10 años fue el decir que teníamos una nueva facilidad prontamente que iba a ser abierta en los próximos meses en Ríos de Llanero. Y hace ya un mes y pico cumplimos con lo que prometimos y pudimos abrir esa facilidad. Actualmente, es la más grande de todas las facilidades nuestras que tenemos en todos los territorios actuales. Es increíble lo que ha pasado en este año después de la pandemia. Bueno, realmente cuando empezó lo del COVID nunca nos paramos porque realmente el entretenimiento, estar tranquilamente en tu casa, es básicamente donde puedes estar más tranquilo, ¿no? Hoy en día. Claro, ya este año, pues, ha sido, todo el mundo ya ha querido salir para afuera, para los teatros, para todo, pero realmente el entertainment es una de las cosas que nunca llegó a pararse. Al contrario, existen muchas plataformas, como ya ustedes saben, que existen en estos momentos, que todos los canales de televisión tienen ya una plataforma para poder ampliarse ellos mismos y poder tener más maneras de poder llevar todo el contenido de ellos a toda la audiencia. Pero eso nos ha facilitado grandemente. Trabajamos actualmente con todos los majors. Trabajamos con HBO Max, son Preferred Vendo de HBO Max, de Warner, de Lionsgate, Deluxe. Te podría decir, actualmente tenemos un 85 o un 90 por ciento de todo el contenido turco lo hacemos nosotros. También está Amazon, que Amazon es increíble lo que está creciendo. Y bueno, creo que en cualquier momento va a ser uno de los número uno actualmente. Pero todas estas plataformas y todos estos clientes, pues, por supuesto, cada vez aumentamos mucho más el volumen de trabajo. El tipo de contenido que doblamos es todo, de todo. Tenemos desde que es documentales, películas, series, telenovelas. Ahora estamos también con los video games, que es un nuevo, algo que se está ampliando un poquito más. Este, y realmente, pero de todo, todo tipo de contenido. ¡También! ¡No! 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 Gracias por ver el video.